¿Qué es la voz? Bueno, cuando somos adultos aprendemos a hablar y entonces nos van reduciendo estos como sensaciones, ¿no? Pero de todas maneras vamos a necesitar tener herramientas porque, insisto, no las tenemos. Así es que cuando alguien le sugiera que necesitas una asesoría en psicología no quiere decir que piense que estás loco. Quiere decir que le da mucho gusto que estés teniendo cambios en tu vida y que probablemente necesitas ayuda para manejarlos. Así es que no se ofendan, no se ofendan, al contrario. Es de alguien que los quiere y que los está viendo cambiar hacia otro alguien que los está viendo cambiar, ¿no? Entonces, médico, nutriólogo y psicólogo. ¿Qué va a pasar el día que yo vaya a una consulta? Se los voy a describir así un poco a grosso modo para que les quede claro más o menos cuál es el esquema que una consulta de nutrición debe tener. A esto se le llama asesoría. Cualquier cosa diferente a esto quiere decir que no es una consulta completa y que probablemente no va a llevar todas las características que se necesitan para de verdad ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Así es que ahí te va. Lo primero que tenemos que hacer en una consulta es tener todos los datos del paciente, por supuesto, pero también implica hacer el diagnóstico, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico tenemos que hacer algo que se llama historia clínica y en la historia clínica vamos a hacerte una serie de preguntas, ¿sale? Tal cual es una entrevista de tu historia. No vas a contestar nada que sea bueno ni nada que sea malo. Simplemente vas a contestar lo que es, ¿sale? ¿Cuáles son este tipo de preguntas o no? Vamos a hablar de antecedentes, es decir, de cómo está tu familia. En general, a un uterólogo lo que nos interesa es saber cuál es el peso que tiene la familia, cuáles son el tipo de enfermedades que tienen familiares de línea directa, sobre todo papás, tanto mamá como papá, como hermanos y quizás en el caso de algunos pacientes, pues de abuelos o de tíos. Porque de repente hay pacientes que no tienen esa línea directa o no la conocen, ¿no? Pero puede ser que abuelos y tíos sí. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del peso que tienen esas personas, de cuáles son los padecimientos que han tenido esas personas, si hay enfermedades en la familia que se repitan. Entonces, así podemos ir dándonos cuenta de dónde está parado este paciente y cuáles pueden ser aquellos riesgos que tiene por venir de esta descendencia de familia, ¿no? Vamos a preguntar también los horarios en los que come la persona, porque les voy a decir que tengo pacientes, por ejemplo, que trabajan en estos horarios en los que son 24 horas por 72 o 72 por 24 o que simplemente son, por ejemplo, tengo algunas enfermeras que trabajan en la noche, ¿no? Entonces, el horario de estos pacientes es completamente diferente al de un ama de casa que lleva niños a la escuela, ¿no? Porque entonces el ama de casa se para a las, no sé, 5 o 6 de la mañana, prepara desayunos y entonces su esquema de vida es desayuno alrededor de las 7, comida alrededor de las 3 y cena alrededor de las 8. Pero esto no es para todos los pacientes. Hay pacientes que van a tener una cena temprano a las 8, otra cena como a las 12, otra comida como a las 4 de la mañana y otra comida como entre 6 y 7 y van a dormir como de 10 a 1, ¿sí? Entonces, cada paciente va a ser muy diferente como tenga sus horarios. Entonces, es parte de lo que tenemos que preguntar en una consulta de nutrición. ¿Por qué? Porque para empezar, el número de horas que esa persona pasa despierta es muy diferente al que pasa una ama de casa, ¿no? Por ejemplo, no estoy buscando, este, quitar los méritos a las amas de casa, ¿eh? Al contrario, yo sé que a veces además pasan toda la noche despiertas. Pero a lo que voy es que los horarios de cada persona van a depender del tipo de trabajo que esté realizando. Y, por supuesto, tenemos que hacer un esquema en función de ese estilo de vida. Así es que cualquier consulta que no tome en cuenta tus horarios no puede ser una consulta que te vaya a llevar a algo real, ¿sale? Bien, ¿qué más vamos a preguntar? Bueno, preferencias. Sí, tengo pacientes que, por ejemplo, no comen pan, aunque usted no lo crea. Sí, hay pacientes que no comen pan. Les gusta más, por ejemplo, la tortilla, ¿no? O tengo pacientes que no comen, por ejemplo, todas las verduras. Hay ciertas verduras que no comen o simplemente hay frutas que no comen. Entonces, tenemos que ir buscando preferencias, ¿sale? Ya que tengamos el listado de cosas que me gustan mucho y de las cosas que no me como, las razones por las cuales no te las comas pueden ser también muy diferentes. O sea, el hecho de que no comas un alimento puede ser porque lo relaciones con algo que no te gustaba en tu niñez. No necesariamente porque no te guste el sabor, pero sea cual sea la razón, pues hay que integrarlo dentro del expediente de una consulta, sobre todo si estamos hablando de nutrición, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Vamos a necesitar también preguntar acerca de medicamentos. Si es un paciente que ya tiene un diagnóstico previo, ¿sí? Vamos a decir que es un paciente que ya tiene, por ejemplo, el diagnóstico de diabetes. Bien, ¿qué medicamentos está tomando? ¿Desde cuándo? A lo mejor son medicamentos que le acaban de dar o a lo mejor son medicamentos que le acaban de cambiar. A lo mejor trae sospecha de una hipertensión y a lo mejor el doctor le dio un medicamento temporal, ¿no? Todos esos medicamentos van a tener una interacción diferente con ciertos nutrientes, por lo que en la consulta que llevemos dentro de la historia clínica tenemos que preguntar, estamos obligados a preguntar los medicamentos que está tomando, ¿desde qué momento los está tomando? ¿Por qué razón los está tomando? ¿Y en qué dosis los está tomando? ¿Por qué? Porque va a haber medicamentos que afecten, por ejemplo, la glucosa. En el caso de un diabético, si está tomando, por ejemplo, la metformina, va a tener diferentes consecuencias y también va a tener consecuencias el horario en el que los tome y la dosis en la que los está tomando, inclusive la razón por la cual los está tomando. ¿Qué les voy a decir? Por ejemplo, la metformina, en este caso específico, no solo se da en pacientes con diabetes, se da en pacientes con diagnóstico de algo que se llama, y lo hemos platicado con mucha frecuencia, resistencia a la insulina. Y esto puede ser en mujeres, por ejemplo, con poliquistosis ovárica, es decir, con quistes en los ovarios. Y entonces les dan este medicamento y por supuesto que la dieta tiene que ser modificada, porque depende en qué momento del día se lo estén dando, la razón, el horario y la dosis, ¿sale? Entonces, muy, muy importante que quien les esté dando su plan de alimentación, les pregunte acerca de sus medicamentos. Cualquier profesional de la salud que no pregunte acerca de los medicamentos que estás tomando y la razón y la dosis, no te va a poder llevar a un cambio de vida completamente saludable, porque entonces no te está viendo de manera completa, ¿sale? Bien, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? Específicamente en una consulta de nutrición. Vamos a tomar en cuenta el tan llamado peso, vamos a tomar en cuenta la talla, que es la estatura, y vamos a tomar en cuenta la complexión, que les hablaba que una forma de tomar la complexión es a través de una medida que se llama anchura de codo. La anchura de codo es una medida, está un poquito difícil de explicar, pero los que me están viendo en la cámara es de cóndilo a cóndilo, se llama, es decir, de un huesito que tenemos del lado derecho y un huesito que tenemos del lado izquierdo a la altura del codo. Digamos que cuando nosotros nos sostenemos el codo, el que nos ayuda a doblar y desdoblar, esos huesitos, es la bisagra, les digo, esa se mide, y hay tablas que nos ubican en complexiones medianas, pequeñas o grandes. Entonces, de esto va a depender también, y se los platicé la semana pasada, el peso ideal. El peso ideal de una persona depende de su complexión. Normalmente en México, les voy a decir, somos complexiones medianas, no es como muy frecuente encontrarnos complexiones pequeñas ni grandes, pero bueno, esto vamos a tomar en cuenta en una consulta de nutrición. Quédate con nosotros porque regresando vamos a seguir hablando de qué es esto de la reeducación, que es el tema súper importante del día de hoy. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. 7.34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Este, tu espacio para resolver dudas de nutrición. Nos quedamos antes de irnos al corte, en cuáles deben ser las características que debe tener una consulta completa, sobre todo de nutrición, para que puedas de verdad calificarla como algo que sí te va a ayudar a tener mejor estilo de vida. Cualquier cosa diferente a lo que estamos platicando puede ser que te ayude, pero solamente de manera temporal. Necesitamos hacerlo de manera, como los pasos que les platiqué, de manera completa para sí encontrar una solución definitiva, permanente, que de verdad nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Les decía pues que una de las cosas que sí nos interesa a las nutriólogas es el peso, la talla, la complexión y, por supuesto, las medidas. Aunque les voy a decir, lo de las medidas a veces, a veces suele ser como un poco amenazante para el paciente. Entonces, va a ser también muy importante que estemos buscando la mejoría del paciente, tanto para aumento como para pérdida de peso, con su ropa. ¿Cómo se siente el paciente con su ropa? Hay que estar buscando eso y tú, paciente, si ya estás yendo a una consulta, no te agobies tanto con que si bajé, no bajé, con que el peso, no sé qué, porque el peso y las medidas van a depender de muchos factores. Que el profesional de la salud es el único que tiene las herramientas para decidir si eso está siendo bueno o malo, si te está ayudando o no el plan que estás llevando. Tú, por lo pronto, ¿qué te parece que te dedicas a sentirte mejor con tu ropa? Y si estás viendo que no cumple tu plan de alimentación o tu plan o tu asesoría o lo que estés llevando con todas estas características, pues quizás es momento de cambiar, ¿sale? Tienen que verte de manera completa, ¿sale? Bueno, vamos a decidir o a decir que ya fuiste a tu consulta de nutrición, ya se marcaron todos estos pasos, que es hacerte la historia clínica completa, buscar riesgos, antecedentes, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás llevando tu plan de alimentación y finalmente estás llegando a tu objetivo. El objetivo que se marcó al principio de tu consulta, donde fue quizás para subir o bajar de peso, lo que haya sido, simplemente para mejorar tu condición gastrointestinal, lo que haya tenido que ser. Bien, resulta que vamos a tener que llegar a una etapa que se llama reeducación. Bien, una cuestión importante aquí es diferenciar que algunos de los planes que te dé el profesional de la salud van a ser específicos para la pérdida de peso, para el aumento de peso o para mejorar alguna de los diagnósticos que tengas. Pero esto no necesariamente quiere decir que te estén reeducando. Pero la reeducación es toda una etapa que, ojo, toma tiempo, que se necesita de paciencia, que no es de un día para otro. No porque la nutrióloga te diga que desayunar huevo en la mañana es buena idea, quiere decir que ya lo tengas que hacer todos los días y entonces ya sea un nuevo hábito. No, la reeducación va un poco más allá de eso. La reeducación es entender que todos los cambios y todo lo que estás realizando a tu alrededor, alrededor de tu nuevo estilo de vida, alrededor de estar comiendo diferente, tienen que ir siendo cambios completamente, completamente permanentes, ¿sale? Tenemos que buscar que todo lo que vayas haciendo vaya siendo cómodo para que lo puedas seguir sosteniendo y que sea de verdad un cambio que se quede de manera permanente en tu vida, ¿sale? ¿Cómo es la reeducación? Bueno, pues entender, ya les había platicado en alguna ocasión que hay tres razones por las cuales las personas cambian, ¿sí? Una de esas razones es porque aprendimos que podíamos hacer las cosas diferentes, no solamente por tocar fondo o solamente porque nos dimos cuenta que ya no teníamos otra salida, sino porque aprendimos que las cosas podían ser diferentes a como las estábamos haciendo. Y entonces, a lo mejor, no sé, a ver si les checa, si les checa el dato, ¿no? Los lunes en la mañana, luego tenemos por ahí como un grupo de ropa, las mujeres sobre todo, que no nos ponemos porque es ropa que a lo mejor nos queda más ajustada. Y después del fin de semana me siento hinchada. Entonces, mejor no me la pongo, ¿no? Porque no, no, cada fin es lo mismo. Oigan, no tiene por qué ser así. La reeducación es precisamente eso. ¿Cómo le voy a hacer para que mi fin de semana no sea un fin de semana de excesos y el lunes no me sienta yo abotagado o simplemente culpable y sienta que la ropa a lo mejor me queda? Pero como comí más de lo que debía de comer y comí cosas que nunca como, entonces el lunes ya me siento como que mejor ese grupito de ropa que es más chiquita mejor no me la pongo. Ahí, ese, ese, así, justamente este ejemplo es donde vamos a hablar de reeducación. La reeducación implica entender que puedes hacer las cosas de manera diferente y que no tienen que ser como toda la vida las has hecho. Ah, que al cabo me pongo a dieta y me pongo a hacer las cosas bien durante la semana y el fin de semana me porto como quiero. Pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque ya sabes que el lunes te vas a sentir mal. Entonces, bueno, si sabiendo que el lunes te vas a sentir mal, ¿qué tal que te das la oportunidad de que no solo un fin de semana, sino los siguientes fines de semana te portes bien? Es decir, no cometas exceso. Si ya eres un paciente que sabes que las harinas te caen mal porque te inflaman, te causan gas, te causan distensión, te hacen sentir como con agruras, te hacen sentir incómodo, ¿qué te parece que no te las comes? Y entonces, si tienes una reunión, en lugar de pasar rápido a comprar unas bolsitas de harinas a cualquier tiendita, te dedicas a preparar una botana que de verdad te ayude a estar picando durante la reunión y que no te haga consumir más harina de la que normalmente consumes. O sea, la reeducación es eso, ir buscando estrategias que te vayan a llevar a que un lunes te sientas bien, por ejemplo, ¿no? O estrategias que te hagan darte cuenta que el mantenerte activo durante todo el año es mejor que nomás decir, ¡ah, tengo boda! Entonces, tres meses antes me pongo a hacer mucho ejercicio. No, la reeducación es ir entendiendo que el estilo de vida puede y que tú tienes la capacidad de hacerlo de manera diferente, ¿sale? Esa es la reeducación. Cualquier plan de alimentación que no tenga esta etapa o este periodo de reeducación, créanme, va a fallar. ¿Por qué? Porque si lo seguimos entendiendo como algo temporal, algo en lo que nomás fui a una consulta y nomás me pusieron a dieta y me puse flaco y se acabó, créanme, es algo que no va a ser sostenido, no va a ser permanente y no te va a llevar a tener precisamente esto que estamos buscando que se llama resultados permanentes para tener un mejor estilo de vida. Tienes que tener un periodo de reeducación donde a ti te quede claro cómo es que vamos a tener fines de semana más saludables, ejercicio permanente y saludable y que, por supuesto, pues se ajuste a tu estilo de vida, ¿no? Bien, el siguiente paso va a ser algo que llamamos seguimiento y en el seguimiento es algo muy chistoso porque hay gente que de verdad creo que nunca en su... toda la vida ha estado a dieta y jamás ha tenido el periodo de reeducación y jamás en su vida ha tenido el periodo de seguimiento. El seguimiento es, ok, ya logramos tener la consulta completa, ya tuvimos unos seis meses de consultas donde estuviste llevando tu plan de alimentación de manera normal, ya llevamos este periodo de reeducación donde ya aprendiste cómo, entre comillas, sobrevivir a los fines de semana, a las fiestas, a las situaciones donde a lo mejor no puedes hacer tanto ejercicio, ya aprendiste cómo integrar el estilo de vida saludable, ya sabes cómo hacer las compras en el súper, ya sabes cómo, digamos que rebatir algunas objeciones que la vida te pone, ¿no? Pero en el seguimiento es una consulta que puedes tener con tu nutriólogo cada tres, cada seis o cada año para revisar la situación de vida actual en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que tú fuiste con un nutriólogo cuando tenías, te voy a inventar, 25 años, ¿no? Tenías 25 años, fuiste por primera vez, estuviste un año en terapia, tuviste el periodo de reeducación donde ya supiste cómo decidir entre cuáles alimentos, ya sabes distinguir una serie de cosas, sobrevivir al fin de semana, insisto, etc. Pero a lo mejor vuelves cuando tienes 32 años. A los 32 años a lo mejor a los 25 no eras mamá, a los 32 a lo mejor ya eres mamá, entonces tu estilo de vida es completamente diferente, el porcentaje de grasa que traes en el cuerpo por supuesto va a ser diferente porque a lo mejor ya llevaste, no sé, vamos a decir, dos embarazos. Entonces quiere decir que tú eres la misma persona, pero tus circunstancias de vida han cambiado. Para empezar tienes una edad diferente, tienes un estilo de vida diferente y el porcentaje de tu composición corporal es diferente. En este seguimiento es donde te tiene que quedar claro que puedes regresar al nutriólogo y al mismo. ¿Por qué? Porque te va a tratar como un paciente con una circunstancia diferente, ¿sale? Si eres un paciente que ya tuvo asesoría de nutrición, que ya llevó el periodo de reeducación, pero que no ha llevado el seguimiento, créanme, eres un paciente con mucho riesgo de volver a los patrones anteriores y además de volver a un peso anterior. Este es el momento, si tú ya te diste cuenta que eres un paciente diferente a lo que eras hace unos años, vuelve a pedir ayuda. Ahí, este es en el que se llama seguimiento, que créanme, la mayoría de las personas no les queda claro porque, pues que al cabo yo ya tuve asesoría, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. No, el plan de alimentación que llevaste era para un momento específico en tu vida y ahora eres una persona diferente. Insisto, tu masa muscular no es la misma, tu porcentaje de grasa no es el mismo, tus horarios no son los mismos y inclusive las necesidades no son las mismas, ni de vitaminas, ni de minerales, ni de requerimiento de calcio, ni de nada, es igual, ni de calorías, caray, ¿sale? Entonces va a ser muy importante que te quede claro que para tener un éxito vas a tener que llevar el seguimiento y ese seguimiento puede ser 6 o 10 años después. Así es que, quédate con nosotros, nos estás escuchando a través del 1040. Regresamos. 7.49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Nos quedamos en qué es esto del seguimiento. Bueno, esto del seguimiento lo puedes llevar cada 6 meses, cada 3 meses, cada año o cada que sientas que lo necesitas. Luego hay personas delgadas que le platican a otro, es que estoy yendo con el nutriólogo y dices, ¿para qué? Si estás bien flaco. Bueno, es que recuerden que los nutriólogos no solo servimos para eso, ¿no? No solo para bajar gorditos. No, tranquilos. Tenemos muchas más funciones que esa, pero que les quede bien claro que cuando llevas un seguimiento lo que vamos a hacer es pesar, revisar, por supuesto aclarar dudas, buscar alternativas al nuevo estilo de vida que esté llevando este paciente, modificar quizás el tipo, la cantidad, la frecuencia del ejercicio y por supuesto replantearnos los objetivos. Quizás es un paciente que en su momento bajó muchísimo de peso y ahora el objetivo que tiene es simplemente marcar, por ejemplo. O es un paciente que en algún momento tenía mucho sobrepeso y ahora está bajo de peso, que también pasa. Créanme que digamos que los nutriólogos podemos ser utilizados para diferentes cosas, no solamente para bajar de peso. Pero, ojo, si eres un paciente que ya llevó algún tipo de terapia y ahora necesita replantearse los objetivos, busca a tu nutriólogo, hazlo de manera profesional, hazlo a través de un profesional de la salud que de verdad te puede llevar a tener un estilo de vida pues más saludable y por supuesto más feliz. Hablando de eso, les voy a platicar, les dije que hoy vamos a hablar de cuáles son esas ventajas de un estilo de vida más saludable y más feliz. Ojo, crear un estilo de vida más saludable va a resultar pues de entrada muy gratificante y algunas ventajas que puedes esperar de hacer todos estos cambios van a ser, les decía, una vida plena y mucho más gratificante porque vas a incrementar tu nivel de energía, tu fuerza, tu estabilidad mental, la cual te va a permitir disfrutar plenamente de la vida, rendir mejor y sentirte a gusto en todos los ámbitos de tu vida. Por otro lado, también vas a mejorar las perspectivas. Tendrás una perspectiva de la vida más feliz, más positiva, lo que alzará extensivo a las relaciones personales, a tu trabajo y a otros ámbitos de tu vida. Vas a tener también, y sería la tercera ventaja, un envejecimiento digno. Seguir un estilo de vida sano significa tomar decisiones saludables, mantenerse activo y sentirse con energía sea cual sea tu edad. Por eso te sentirás y parecerás más joven durante más tiempo. Por otro lado, vas a tener una mejor autoestima. Cuidar de ti mismo te permite sentirte bien física y mentalmente. Esto refuerza directamente tu autoestima y la confianza en ti mismo. Y esto, créanme, se nota en todo tipo de relaciones que lleves. Cinco, vas a llevar una prevención natural. Si ahora adoptas un enfoque proactivo siguiendo un estilo de vida saludable, evitarás tener que tomar cartas en el asunto en un futuro. Si das prioridad a tu salud, evitarás, por ejemplo, diabetes, en algunos casos podrás evitar algunas cuestiones con enfermedades coronarias y vas a detener, por así decirlo, el proceso de envejecimiento y tu mente, por supuesto, se va a mantener mucho más alerta. La sexta ventaja sería tener un mayor control de tu vida. Cuando la vida te da limones, estarás más preparado físicamente, mentalmente, para hacer limonada. Te sentirás menos abrumado cuando tengas que afrontar los desafíos imprescindibles de la vida y podrás asumirlos de un modo más productivo y eficaz. Y además, y como última ventaja, vas a tener mayor conciencia. A lo largo de este proceso, serás mucho más consciente de las decisiones que tomas. Una mayor conciencia te permite escuchar a tu mente y cuerpo y saber qué les conviene para alcanzar su máximo bienestar. Ahí lo tienes, de cuáles son las ventajas que vas a tener de optar por un estilo de vida más saludable. Y nos vamos a ir con la siguiente sección. Ay, la verdad, no entiendo. ¿Cómo que por qué estoy gorda? Hoy les voy a platicar de algo muy interesante. Creo que ya se los había mencionado, pero vamos a ahondar un poco más en esto. ¿Se han fijado en alguna ocasión que los hombres bajan más rápido de peso que las mujeres? ¿Les ha pasado que van con su marido a una consulta de nutrición y el hombre que se portó medio mal no hizo el ejercicio que debía hacer baja el doble en comparación a ti que te portaste perfecto y hiciste más ejercicio? Bueno, pues estas son, vamos a llamarles así, injusticias genéticas. No, no, para nada. Realmente se llama que digamos que los hombres van a tener un tipo de tejido diferente a nosotros. Ellos tienen una mayor cantidad de masa muscular y tienen menor cantidad de tejido graso y nosotros estamos un poquito al revés. Digamos que tenemos la tendencia a tener mayor cantidad de tejido graso y menor cantidad de músculo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras hormonas dependen 100% para ser sintetizadas de grasa. Las hormonas de ellos no tanto, pero las de nosotros sí. Ahora, específicamente en componentes vamos a hablar de tejido muscular y de tejido graso. Resulta que la grasa es un tema que se ha vuelto interesante desde 2007 para investigación de la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque resulta que la grasa antes se pensaba que era nada más un tejido que acumulaba y ahora sabemos que no. Desde 2007, les voy a decir, cuando yo otra vez estaba estudiando eso todavía ni se escuchaba. Se empezó a escuchar mucho después. A partir de 2007 empezaron a salir a la luz algunas investigaciones que se estaban haciendo acerca del tipo de tejido graso que existen. Hay tres tipos, pero en general los vamos a dividir en dos. Tenemos el tejido que se llama blanco, que es grasa blanca, y un tipo de tejido graso que se llama grasa parda o grasa marrón. Esto quiere decir que tiene un color diferente al otro tipo de grasa porque dentro de sus núcleos o de sus celulitas tienen algo que se llama mitocondrias. Y estas mitocondrias son, digamos, que algo que les da una característica especial que quiere decir que estas celulitas grasas tienen la capacidad de utilizar más energía que las células de grasa blanca. Esto quiere decir que hay dos tipos de grasa, una que se dedica a acumular tejido graso, triglicéridos específicamente, y otro tipo de grasa que se dedica a utilizarla. Y entonces, las investigaciones para la pérdida de peso se han enfocado mucho en cómo hacerle para que nosotros podamos aumentar la cantidad de grasa parda que tenemos en nuestro cuerpo. Esto significa que, fíjense bien, cuando somos bebés somos unas bolitas de grasa, ¿no? Somos como mayor cantidad de grasa, por eso estamos como tan suavecitos. Los bebés se sabe que tienen una mayor cantidad de grasa parda, ¿sí? Y conforme vamos aumentando en edad, el porcentaje o la cantidad de células blancas de grasa blanca que vamos acumulando va aumentando, es decir, nos estamos volviendo como más hábiles para la acumulación de la grasa, ¿sí? Y de alguna manera y por alguna razón, esta cantidad de grasa parda con la que nacemos se va perdiendo. Y las investigaciones se han dado cuenta que mientras más grande sea nuestro IMC, es decir, nuestra relación peseoestatura, es decir, mientras más sobrepeso o mientras la obesidad exista en nuestras vidas, tenemos mayor cantidad de grasa blanca, de grasa acumuladora, ¿sí? Pero, en aquellas personas que se mantienen activas, que se mantienen haciendo ejercicio, que se mantienen tomando decisiones en cada plato que se sientan, tienen menor cantidad de este tipo de grasa blanca, es decir, han logrado de alguna manera mantener activas las células pardas, es decir, estas células adipocíticas o que son guardadoras, pero también utilizadoras de tejido graso. La grasa parda, que les quede bien claro, es un tipo de grasa que se está buscando cómo hacerle para mantenerla activa, ¿sale? Una de las formas en las que podemos o que se sabe que se ha logrado mantener activo este tipo de grasa que necesitamos, ¿sí? Es, por ejemplo, mantenernos con ciertas temperaturas bajas. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, Luisa? Bueno, resulta que estas células están especializadas y están hechas para mantener la temperatura corporal, es decir, para utilizar energía, para mantener la temperatura en el cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, le bajamos un poquito la temperatura a nuestro cuerpo, por ejemplo, dándonos un regaderazo de agua fría, podemos hacer que estas células de grasa parda se vuelvan un poco más eficientes para producir energía o calor. Afuera está frío, lo que hace el cuerpo es buscar mantener el equilibrio y aumentar la temperatura del cuerpo. Una forma en la que va a lograr mantener la temperatura del cuerpo es hacer estas células pardas más eficientes para eso. Así es que como consejo, porque estamos gordos, porque no estamos buscando hacerle para aumentar la cantidad de células pardas que tenemos en el cuerpo. Una buena manera de hacerlo es darte un regaderazo con agua fría, esto es, si tu condición de salud en general te lo permite, ¿sale? Si traes una contractura por ahí, pues no lo hagas, ¿no? Pero mantenerte con un duchazo de agua fría puede ser una buena idea para hacer más eficientes tus células de grasa parda. Así es que espero que te haya servido el consejo, te espero el día de mañana con un programa más de nutrición y vida y te dejo en el programa de Quiero Vivir del doctor Gilberto Priego. ¡Gracias!